Lionel Messi tuvo un año excepcional en el 2012, pero ¿qué pasará en este? ¿Será el tiempo del cuarto? Ojalá que sí, pero igual arrancó bárbaro con un gol, el máximo. Con un gol en la victoria 4-0 del Barcelona frente al español, pero si se lo dieron los tres años anteriores, justamente en este no se lo van a dar, donde rompió absolutamente todos los récords, donde se instaló definitivamente en lo que fue la selección argentina, capaz que era su cuenta pendiente, pero en el 2012, como decimos, hizo absolutamente todo, pasando por los 91 goles, pulverizando todos los récords habidos y por haber, y si bien va a estar con su compañero Iniesta y con Cristiano Ronaldo Tarnado, parece que nadie le va a sacar el privilegio y de llevarse un nuevo récord, porque sería el primer jugador en la historia en ganar cuatro balones de oro y encima de manera consecutiva. Hasta ahora comparte el club de los tres con Johan Cruyff, quien lo ganó en el 71, 73 y 74. Otro holandés, Marco Van Basten, en el 88, 89 y 92, y Platini, 82, 83 y 84. Todos muy buenos jugadores los que compiten con Messi, pero a las 14.30, si no pasa nada raro, va a estar levantando un nuevo balón de oro. Y en la conferencia previa, hace un ratito nomás, ahí en la sede de la FIFA, este muchacho que vemos acá, el Rosarino, argentino, dijo que no cree que haya sido su mejor año. Bueno, si va por más, todos contentos y agradecidos. Gracias.